Aleluya, yo le bendiga a todos, amados hermanos, amén, gloria a Dios Hoy gracias a Dios por este privilegio de traer su santa palabra A cada vida que está aquí presente Si recuerdo ese día que nuestra hermana pidió la oración por su hijo Mayor porque estaba en un problema muy serio Y yo recuerdo que pedí a la iglesia que se pusiera de pie Y todos clamamos a una voz A ese Dios que siempre escucha A ese Dios que está despierto, Él no duerme A ese Dios que inclina su oído para oír a su pueblo Y ahora la hermana nos trae una buena noticia Que su hijo está en casa con su esposa y sus hijos Denle aplauso al Señor, gracias Cristo Dígale gracias Cristo Gloria a Dios Bueno, estoy contento porque ya mi hijo Mi hijo Luisito Mi hijo Luisito porque también lleva mi sangre Aleluya Ponte de pie Luis para que los que no te conozcan te vuelvan a conocer Ponte de pie mi hijo Stay now please Como dice la iglesia Bienvenido Welcome to the house of God Amén, gloria a Dios Amén Todos sean bienvenidos La predicación de ahora Dani, me cuida la puerta ya Y dile a Robert que venga Porque palabra para él Gracias ¿Usted sabía que usted dentro de su vida De su cuerpo Usted sabe que el hombre y la mujer Se parte en tres partes Que se llama Su cuerpo, alma ¿Qué más? Alma, cuerpo Y espíritu Repita Alma, cuerpo Y espíritu Que Representamos Que hay un ser supremo Más allá del sol En el tercer cielo Que descendió Acá a la tierra Y Nos puso Un alma Viviente Una alma Que le pertenece A Dios En esta tarde Vamos a aprender Lo invito a que usted y yo Aprendamos De esa alma Que Dios ha depositado Muy cerquita del corazón Pero primero yo le quiero Que usted mire con sus propios ojos La escritura Donde dice Dios Mías Son las almas Mía es el alma Vamos a ir al libro Por favor El libro de Ezequiel Mías son todas las almas Dice el Señor Ezequiel capítulo 18 Versículo 4 Pocase en sus piernas En reverencia A la bendita Santa Palabra de Dios De Isaías Jeremías Y luego está Ezequiel Ezequiel 18 Verso 4 Ezequiel 18 Verso 4 Y dice la bendita Palabra de Dios Yo lo leo Y después Ustedes Lo van a leer Todos Juntos Los que no traen Biblia Pueden Leerlo en la pizarra Por favor Que dice Dios En el libro de Ezequiel Dice así En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así He aquí Todas las almas Son Mías Como el alma Del Padre Y así El alma Del Hijo Es mía El alma Que pecare Esa Morirá Quiero Lo invito A que lo lea A usted Ese mismo versículo Por favor A la una A la dos A las tres Oremos Padre Dios Señor amado Del cielo La tierra Te alabamos Te glorificamos Señor Me humillo Delante De tus Ángeles Arcángeles Querubines Serafines Delante De tu majestad Bendito Dios Delante De tu iglesia De tu pueblo Oh God Vengo Señor Para que tu Espíritu Santo Tome posición En este lugar En mi vida Para que tu Espíritu Santo Señor Toque cada corazón Y cada alma Viviente Reprendemos Señor Toda mentira Del diábolo Toda cosa Contraria Toda tristeza Se vaya Ahora mismo Todo dolor Se vaya Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret El hijo Del Dios Viviente Que cada alma Que sea aquí Sea liberada Que sea Bendecida Señor amado Ahora que seas Tú el invitado De honor Que tu hijo Amado Jesucristo Se pasee En este lugar Y ahora le damos La bienvenida A tu Espíritu Santo Padre eterno Bienvenido A este lugar Satanás no tiene Parte Ni suerte Porque es La casa De Dios Porque aquí Es un lugar Santo Y sagrado Porque aquí Se pasea Entre medio De nosotros El Rey De Reyes Y Señor De Señores Jesús De Nazaret Dale el aplauso Al Señor Diga amén Tome asiento Por favor Amén Cuántas de las veces El ser humano Hacemos algo mal Y nos sintemos Hermano Como cuando sacan Un pez De la pecera Que necesita Estar Con sus Con sus Branquias Por ese medio Ellos respiran Por medio De branquias Y Burbujían Dentro de las Aguas Y cuando Los sacan El pez Se siente Morir Se siente Que está En un lugar Equivocado Y así Es el hombre Y la mujer Ser humano Cuando Hacemos Algo Indebido Delante De Dios Nos sintemos Mal Nos sintemos Tristes Nos sintemos Asustados Nos sintemos Que algo Algo mal Hicimos Y no nos Sintemos A gusto ¿Por qué? Porque adentro De nosotros Está ese Aliento Que se llama Alma Alma Repita conmigo Alma Viviente Que nos guía Que nos corrige Que nos dice Lo que está mal Lo que está bien Lo que Usted When you make Something wrong You don't feel Good And you Live Y comienza Su alma Su alma Está Dentro Si usted Y yo No tuviéramos Ese alma Si usted Y yo No tuviéramos Ese aliento De vida Si usted Y yo No tuviéramos El alma Usted No podría Caminar Usted Y yo No podíamos Alabar Usted Y yo Si no Tuviéramos Ese alma No podríamos Cantarle Hignos A Dios Y pedirle Perdón A Dios Pero como Usted Y yo Tenemos Ese alma Rápidamente Hermanos En el libro De Ezequiel Capítulo 37 Ahí dice Que es La historia De los huesos Secos El hermano El hermano Dani Nos trajo Esa enseñanza Hace dos Tres semanas Y yo Me quedé Al mirado Cuando el profeta Ezequiel Dice Que Él va Llevado En el Espíritu A un valle De que De huesos Secos Huesos Secos Y oyó El Espíritu De Dios Que le dijo ¿Se acuerda Que le dijo Que le dijo Ezequiel Estos Huesos Secos Vivirán Y que Contestó Ezequiel Solo Mire Solo Tú Tú Señor Lo sabes Y viene La ordenanza De Dios Y le dice Al siervo De Dios Eh Profetiza Profetiza Sobre Esos Huesos Y Esos Huesos Vivirán Rápidamente La historia Dice Que estaba En manos Un valle De huesos Secos Era un Ejército De Israel Que había muerto Ahí Por los enemigos A lo que voy Dice Que el Espíritu De Dios Le dice Ezequiel Profetiza 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 Y dice Que profetizó Y habló Con autoridad Y hermano Dice Que los huesos Comenzaron A ponerse Cada hueso Con su hueso Y dice Que subió Carne Hermano Y cada Nervio Con su Nervio Y hermano Se hicieron Mucho Era un Ejército De la gente De Israel Y dice Que miró Mucha Gente Hermano Pero ahí Estaban Solamente Los cuerpos ¿Me entiende? Y Ezequiel Se queda Mirando Wow How many People Are here Wow This is A miracle Wow Pero Only Everybody Got like this Ya tenían Hueso Con hueso Carne Con carne Piel Con piel Ya tenían Ojos Tenían Oídos Tenían Sus dedos Tenían Sus pies Todo Pero les Hacía Falta Algo Que solo Dios Puede Mandar Al cuerpo Y dice Hermanos Míos Amados Que viene El Espíritu De Dios Y le dice A Ezequiel Siervo Mío Ezequiel Profetiza Profetiza Habla Ale A los Cuatro Vientos De la Tierra Y dile El Espíritu Que suple Sobre Sobre Estos Cuerpos Y dice Que Recibieron El alma Y fueron Hermanos Almas Vivientes Con El poder De Dios Y usted Y yo Podemos Amar Podemos Hermano Maldecir Podemos Odiar Podemos Hermano Pedir Podemos Hermano Mío Amar Podemos Hermano Hablar Mal O hablar Bien De nuestros Seres Queridos O de nuestros Semejantes O de nuestro Prójimo Amén Si tú Usted Y yo Tenemos El alma Que por Esa Alma Usted Vive Y Esa Alma Es un Regalo Que Dios Le da A este Cascarón A este Cuerpo Y Esa Alma Te da Ordenes A donde Tienes Que ir A la Casa De Dios Tienes Que orar Tienes Que humillarte Tienes Que saber Pedir Perdón Pero También Hay otro Que quiere Intermeter Hay otro Que tiene Poder En la Tierra Y te Quiere Te Quiere Te Quiere Acusar Te Quiere Entremeter Y te Quiere Decir Mira Hey Tú Tienes Que sentir Coraje Por el Pastor El Otro Te Dice Hey Tú Tienes Que sentir Rencor Por el Hermano Julano Por la Hermana Aquella Porque Está Chaparrita Por la Hermana Aquella Porque Está Gordita Por Hermano Por La Pastora Y Si Tú Eres Débil En Esa Alma Pero Tú Quieres Llegar Al Cielo No Es Así Todos Queremos Ir Al Cielo Si Amén Pero Con Ese Odio Ese Rencor Esa Envidia Tu Alma Y Mi Alma Se Están Afligiendo Y Muchas De Las Veces En El Libro De Salmos Nos Dice El Salmista ¿Por Que Te Abates Porque Te Abates Oh Alma Mía Hay Tiempos Hermano Hay Tiempos Cuando El Ser Humano Tanto El Hombre Como El Joven Como El Anciano Hay Tiempos Que Nos Abatimos Nos Sintemos Tristes Nos Sintemos Miserables Aun Teniéndolo Todo No Queremos Ver Ni Saludar A La Hermana Ni El Hermano Pero Si Queremos Ir Al Cielo Usted Cree Usted Cree Hermana Marta Que Si Yo Siento Algo Por Usted Mal En Mi Corazón Usted Cree Que Voy A Entrar Al Cielo Ella Me Dice Que No Y Así Es No Porque Yo Para Poder Llegar Al Cielo Tengo Que Amarte Perdonarte Y Sentir Que Mi Alma Este Bien Con Aquel Que Dio La Vida Dale Aplauso Al Señor Por Favor Dice Que Aquel Gran Ejército Hermano Era De Israel Y Así Así Pasaron Las Cosas Pero Dice El Señor Todas Las Almas Son Mías El Alma Del Padre Maricruz Y Dice Y La Alma De Los Hijos También Son Mías Dice El Señor Pero Viene El Otro Enemigo El Chanclas Y Les Mete El Dardo Hermano Mío Amado Y Esa Alma Hermano Comienza A Meterse De Todo Porque El Ser Humano No Tiene La Sabiduría De Buscar Las Cosas De Dios Esa Alma Ese Hijo Esa Hija Comienza A Buscar Las Cosas De La Tierra La Terrenales La Que Perecen Las Cosas De La Vida Que Hermano Mío Amado Si Te Pumas Un Cigarro De Droga O Te Tomas Un Trago De Vino Te Hacen Feliz Solamente Por Ciertas Horas Pero Después Te Sientes Miserable Gastaste Dinero Hiciste Una Cosa Que No De De Haber Hecho Y Estás Sufriendo En La Cárcel O Estás Sufriendo En Un Hospital Por Algo Que Tú Hiciste Y Te Dejaste Engañar No Usted Y Yo Tenemos Que Pensar Y Decirle Alma Mía Alaba Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Alma Mía Alaba Dios Porque Él Te Perdona Alma Mía Porque Él Te Corona De Beneficios Y De Favores Alma Mía Y Usted Y Yo Tenemos Que Ser Agradecidos Con Dios Porque Dios Puso Esa Alma En Usted Dentro De Usted Y Usted Depende Como Está Llevando Su Vida Pero Su Vida Lleva Una Cosa Preciosa Y Eso Se Llama Esa Cosa Preciosa Se Llama El Alma De Dios Viviente Que Nos Ha Dado Usted Sabía Que Hay Tantos Deseos A Hoy En Día El Mundo Tan Moderno Hay Deseos Hermano Te Dicen Chúpate Un Cigarro De Mota Órale Y Usted Está Que Si Que No Y Que Si Que No Y El Alma Dentro Le Está Diciendo No lo Hagas Don't do it That That's Dangerous For You Y Usted Échate Una Botella De Wisc Al Cabo Pues No Te Pasa Nada Tómatelo Un Doble Es Más Y Ahí Está Hermano Que Si Que No Y Hasta Que Se Lo Avienta Hombre Hermano Cuando Usted Estapa La Botella Sale Un Demonio Y Usted Se Lo Toma Bácatelas Y Luego Ya Cuando Trae Seis O Cuatro O Lleva Mitad De La Botella Usted Se Siente Hermano Que Trae El Diablote Ahí Y Se Le Arrima A Su Mujer Que Me Es Aquí Yo Mando Y Camina Así Como Charro Con Pistola Se Siente Hermano Que Trae Pistola Y Caballo Pero Que Triste Alma Hermano Que Otro Día Esa Mujer Ese Hijo Esa Hija Si El Papá O La Mamá Hizo Eso Te Acuerdas Lo Que Hiciste Ayer Que Hice Pues Mira Hiciste Esto Esto Y Esto Otro Ay Yo No Me Acuerdo Pues Ya La Mujer Se Te Fue Ya El Esposo Se Te Fue Si Tú Eras El Que Te Emborrachaste Y Le Faltaste O El Hijo Se Fue Porque No Tuvo Cuidado Cuando La Madre Le Decía No Lo Hagas Cuando El Padre Le Decía No Lo Hagas Tú Conoces De La Cosa De Dios No Lo Hagas Y aquel Hijo Aquella Hija Se Hicieron Necios Y el Padre De La Mentira Que Satanás Los Engañó Con Pura Mentiras Con Pura Mentiras Por Eso Que Ya Está La Multitud De Jovencitas Jovencitos Hermano Mío Amado Echando Su Vida A La Basura No Saben Que Hay Dentro De Sus Cuerpos No Saben Que Hay Una Alma Que Le Pertenece Al Creador Una Alma Que Gime Con Gemidos Invisibles Abba Padre Abba Padre Abba Señor Ayúdame Y Allá Están Echándose Perder Sus Vidas Diga Señor Tenga Misericordia De Todos Ellos El Libro De Job 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 12 10 Nos Enseña Que Job Dice En la Mano De Dios Están Las Almas De Todos Job 12 10 Job 12 10 Que Dice Léalo Conmigo Escate La Pizarra En Su Mano Está El Alma De Todo Viviente Y El Y el Alito O sea El Aliento De Todo El Género Que El Género Que Humano Y Y ¿Qué Son Nuestros Hijos Quienes Son Nuestras Hijas Quienes Somos Nosotros Géneros Humanos Y Y en La Mano De Dios Están Todas Las Almas Del Ser Viviente Es una tristeza Hermano Mío Amado Una Una Ocasión Íbamos Dos Hermanos Salimos De la Iglesia Ahí La Jesús Salva En La Wirria Donde Nos Donde Nos Este Nos Dieron Los Credenciales Como Pastores Fuimos A La Marqueta Porque Estábamos Festejando Algo En Navidad Y Necesitaba El Pastor Algo No No Si Sodas O Platos No No Se Pero Estaba Un Estaba Un Hombre Como De Cuarenta Años Todo Con Los Pelos Parados Su Ropa Rompida Sus Pantalones Sucios En Un Pie Tenía Un Teni Y Y En Otro No Tenía Y Pasamos Cerca De De Con Él Y Es Maravilloso Lo Que Él Nos Dijo Dijo Que Bien Que Se Miran Que Bien Que Huelen Huelen A Perfume Se Miran Bien Bonitos Vestidos Y Recuerdo Que Comenzó A Derramar Tres Lágrimas Y Dijo Yo Quisiera Andar Como Ustedes Yo Quisiera Poder Ser Como Ustedes Yo Le dije Solamente Recuerdo Que Le dije Cristo Te Ama Busca En Iglesia Donde Te Congregues Cristo Te Puede Cambiar Si Él Lo Hizo En Mí También Lo Puede Hacer En Ti Era Una Alma Que Necesitaba Una Palabra De Aliento Dale Palmas Al Señor Aleluya Salmo 42 5 Por Favor Cuando Usted Y Yo Cuando Usted Y Yo Nos Nos Sintemos Tristes Abatidos Cuando Usted Y Yo Miramos Que Las Cosas No Van Bien En Nuestros Hijos Nuestras Hijas Ese Alma Que Está Dentro De Nuestro Ser Ese Alma Se Abate Se Entristece Cuantos Tienen Hijos E Hijas Acá Allá También Está Mi Hija Atrás También Angélica Dios Te Bendiga Hija Que Bueno Que Viniste Vamos A ver Que Dice Salmo 40 42 5 Leámoslo Conmigo Por favor El Salmista Dice Porque Te Abates Oh Alma Mía Y Que Más Hay Dos Cosas Más Y Te Turbas Dentro Ah Mire Donde Está El Alma Dentro De Mí Y Lo Que Le Dice Espera En Dios Espera En Dios Porque Aún He De Alabarle Salvación Mía Y Dios Mío Dios Mío Y Comienza A Clamar Porque Está Turbado Asustado Por lo Que Está Pasando Con El Hijo Con La Hija Porque También Tú Aunque Era Un Rey Hermano Aunque Tenía Aunque Tenía Billetes Aunque Tenía Hermano Palacio También Hermano Los Ricos Lloran Se Asustan Tenemos Tristezas Dígame Amén Y Comienza A Clamar Y Dice Dios Mío Mi Alma Está Batida De Mí Me Acordaré Por Tanto De Ti Desde La Tierra Ah Mire Todavía No Estaba Del Cielo Dice De La Tierra Del Jordán Y De Los Hermonitas Desde El Monte De Mizar Aleluya Hermano Cuando Clamamos A Dios Cuando Clamamos A Dios Diga Cuando Clamamos A Dios Algo Bueno Va A Pasar El Salmista Siguió Hermano Salmo Salmos 103 1 2 Salmos 103 El 1 Y El 2 Por favor Y Ahí Empieza Hermano En Esa En Esa Tristeza En Esa Dolor Hermana Mía Amado Que Estamos Pasando Le Dice Aquí El Salmista Que Le Dice Bendice Aquí Le Dice Y Donde Está El Alma Dentro De Nosotros Está El Alma Diga Ven Dice Bendice Alma Mía Jehová Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre El 2 Dice Bendice Alma Mía Jehová Y Que Bendice Alma Mía Jehová Y Olvídate Ah No Verdad Que No Que Dice Léalo Y No Olvide Ninguno De Sus Beneficios Ah Quiere Dicir Que Hay Beneficios Cuando Tú Alabas Y Bendices A Dios Hay Beneficios Hermana Mía Hermano Mío Y Esos Beneficios Son Los que Dios Le Da Sus Hijas A Sus Hijos A Su Pueblo Con Mano Poderosa Él Te Va A Ayudar Dale Palmas Al Dios Nosotros No Estamos Hermano Para Perder El Tiempo Que Si La Hermana Se Peleó Que Si La Hermana Se Trajo Vestido Nuevo Que Si La Hermana Traje Zapatos Nuevos O Traje Los Mimos O Que Si La Hermana Se Peinó No Hermano Viva Amado No Es Tiempo Para Perder Tiempo Usted Cuando Entre Aquí Al Santuario Venga Con Un 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 Espíritu Hermano De De Jubileo De Agradecimiento Y Decirle Señor Aquí Estoy Vengo A Darte La Honra La Gloria Te Doy Mi Vida O No Dice Así Amarás A Dios Con Toda Tu Mente Con Toda Tu Alma Y Con Todo Tu Ser Y A Y A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Ah Es Que Hermano No No Hay que Estar Hermano Ya Jugar A Las Iglesitas Eso Ya Es Viejo Ya Olvídese De Eso Ahora Estamos Para Caminar Señor Aquí Estoy Vamos Ve Conmigo De La Mano Me Agarro Contigo Voy Aleluya Llega El Hermano Julano Dios Me Lo Bendiga Hermano Que Bueno Que Vino A la Iglesia Que Vean El Amor Del Hermano Hermano Pero Hay Vas Detrás Del Hermano Hermano Dios Le Bendiga Y El Hermano Ni Te Quiere Dar La Mano Que Es Eso Que Es Eso Y Nos Llamamos Pueblo De Dios Nos Llamamos Los Santos De La Iglesia Nos Llamamos Hermano Amado Tantas Cosas Estamos Hermano Para Decirle Señor A tus Pies Vengo Yo Señor Señor Mira Mi Corazón Si Te He Faltado Perdóname Aquí Estoy Señor Si Cometí Un Pecado Ayer O Entre Semana Lávame En Tu Sangre Y Seres Limpio Lávame Señor Tu Tu Palabra Dice Que Son Nuevas Tus Misericordias Cada Mañana Cuántos Han Oído La Alabanza Que Dice A Tus Pies Pongo Pongo Mi Corazón Así Tiene Que Caminar El Verdadero Hijo Hija De Dios No Con No Con Tanto Arañas Y Sapos En El Corazón Con Odio Con Malos Sentimientos Hermano Mío Olvídate De esas Cosas Es Tiempo De echar Mano De la Salvación Del Perdón De Dios Y Decirle A La Gente Que Se Conviertan A Cristo Porque Si No No Llegan Al Cielo Dale El Aplauso Señor Gloria al Señor Vamos A leer San Lucas 10 27 Para Que Vea Que No Lo Digo Yo Lo Dice La Santa La Santa Biblia Dice Lucas 10 27 Que Dice Léalo Conmigo Lucas 10 27 Leámoslo No los Oigo Amarás Al Señor Tu Dios Con Una Partecita De Tu Corazón Ah No 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 Pastor Dice Con Todo Tu Corazón Y Ah Mire Aquí Está De Vuelta El Alma Con Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Y Con Toda Tu Que Mente Mire Agárrese Aquí La Cabecita Y Diga Aquí Está La Mente Y Mi Prójimo Y Le Dijeron A Jesús Y Quien Es Mi Prójimo Señor Quien Es Tu Prójimo Usted Es Mi Prójimo Y Yo Tengo Que Amarlo Así Dijo El Señor Con Con Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Fuerza Con Toda Tu Mente Y También Al Prójimo Yo Aquí Voy a Hacer Algo Y Mi Hermano Roberto Él Depende Si va A Saludarme O No Pero Yo Tengo Que Amarlo Aunque Me Haga Quitado Una Hermana Tengo Que Amarlo Porque Dios Me Está Diciendo Él Es Mi Prójimo I Love You My Brother Welcome To The House Of God I Love You No Me Apriete La Man Gloria A Dios Es Bonito El Amor Así Hermano Sin Fingimiento Un Amor Agape Se Lama Agape Sin Estar Esperando Querer A Recibir Algo A Cambio I Love You Hermano Rito I Love You Sister I Love You My Brother No Le Hace Que Seas De Otro País Te Amo Con El Amor De Dios I Love You Love You I Love You I I I I I Me Hace Que Ya Huela A Suegra Dios Le Bendiga Welcome Aleluya Dice La Esperanza Dice Cuanto Que Huelo A Suegra I Love You I Love You Amén Cuando Tú Amas Hermano Miren Hermano Cuando Usted Ama De Corazón Sincero Créeme Los Huchil Que Los Demonios Tiemblan Y Huyen Porque Ya Fueron Derrotados Con Aquel Que Nos Dio El Amor En La Cruz Y La Paz Y El Perdón El Príncipe De Paz El Rey De La Tribu De Judá Le Dicían Al Señor Jesús Amén Gloria A Dios Oh Gloria A Dios Aleluya Gloria Al Santo De Israel Él Es El Poderoso De Israel Mire Hermano La Gente Vive Tan Equivocadamente Ahora Que Dicen Mi Vida Y Mi Pasión De Mi Alma De Mi Mente De Mi Corazón Es Tener Una Mansion En El Best Car El Mejor Marca Afuera De Mi O Dentro De Mi Garage Y Se Meten Hermanos Que Quieren Tener Unas Cuentas Las Más Grandes Que El Vecino O Que Su Amigo El Que Tiene Petróleo Allá En Irak Si Si O No Ha Habido Refran Que Dice El Que No Tiene Nada Y Llega A Tener Medio Loco Se Quiere Volver ¿Verdad? Y Que Lo Queras Hermano Pega El Ser Humano Tanto El Hombre Como La Mujer Cuando Tiene Tanto Billete Hermano Que Dice El Señor Que Rico No Sabe Ni Para Quién Trabaja Así Dice La Biblia Ahora Se Lo Voy A Mostrar Con Uno Que Tenía Montones Hermano Tenía Montones De Semillas Tenía Montones Hermano De De Trigo Tenía Montones De Camellos Tenía Hermano Montones De Dinero Pero De Dios Su Alma Estaba Seca De Dios No Sabía Nada Vamos Vamos A ver Que Dice Este Rico Vamos A verlo Lo Invito A que Lo Lea Conmigo San Lucas 12 20 Con Esto Vamos A terminar Por Favor No se Me Duerma Vine A Enseñar Lo Que El Alma Del Ser Humano Que A Dios Y Del Que No Tiene A Dios Hermano Entre Unas Loqueras Tremendas Como Este Hombre Lucas 12 20 Vamos Leámoslo Por favor Lo invito A que Lea Recrie Su Espíritu Y sus Ojos Sus Oídos Este Era un Hombre Rico Hermano Muy Rico Este Hombre Y Dijo Voy A tumbar Los Amacenes Y Voy A hacer Los Más Grandes Y Voy A Meter Todo Todos Mis Bienes Ahí Y Lo Voy A Decir Así Alma Mía Gózate Bebe Y Gózate Pero Mire Que Le dice El Señor A este Hombre Rico Dios Le dijo Quien Le dijo El Compadre O La Secretaria Quien Le dijo Dios Él Es El dueño De tu Alma Y de Mi Alma Dígame Pero Dios Le dijo Necio No Esta Noche Vienen A Pedirte Que 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 Ay Mira Este Hombre Rico También Tenía Una Alma Que No Le Pertenecía Sino Que Tiene Un Dueño Se Lama Dios Dígame Otra Vez Pero Dios Le dijo Necio Esta Noche Vienen A Pedir Tu Alma Y Lo Que Has Provisto Todas Las Riquezas Los Bienes Las Cuentas En Diferentes Bancos Hello Una Palabra Una Palabra Tremenda Hermano A un Rico No le Gusta Que Le Diga Lo Que Tienes De Quien Será Si Tú Le Dices A Un Rico Lo Que Tienes De Quien Será Te Va A Dicir Cállate Que Te Importa Y No Te Metas En Mi Vida Si Así Así Son Ellos Si Y Lo Que Tienes De Quien Será O Sea Que 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 En Pocas Palabras Usted Que Que Alcanza Mirar Que Esa Noche Que Iba Pasar Ay Maricruz Gracias Captaste El Mensaje De Dios La Vida No 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 Existe Por Lo Que Tú Posees No Consiste En Lo Que Posees Sino Sino En Sino En La Riqueza De Dios Que Tú Tienes En Tu Alma Y En Tu Ser En Tu Vida En Tu Corazón Dale palmas Pues A Dios Caray Salmo When 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 The Christian Real Christian Die Let Me Tell You What Happened Uno Piensa Que Dios Ahí Lo Va Dejar En La Tumba Te Voy A Enseñar Bíblicamente Que Dios Viene Y Dice Que Esta Alba Que Él Te Dio No La Va Dejar En Seol En La Tumba Él La Va Llevar Para Arriba Alaba Dios A Ver Que Dice Porque No Léalo Conmigo No Dejará Mi Alba En El Seol En La Tumba Ni Permitirá Que Tu Santo Levante Su Mano Los Santos Levante La Mano Vea Corrupción Porque Este Mundo Se Va Y Está Corrompiéndose Más Y Más Y Más Y Más Y Dios No Va Dejar Hermano Una Alma Viviente Allá En La Tierra Corrupta Y Pecadora Porque Usted Y Yo Hemos Recibido A Jesús Como Nuestro Salvador Personal En La Vida Y Somos El Pueblo De Dios Que Va Volar En Un Abrir Y Cerrar De Ojo Y De Esa Tumba Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Dale El aplauso Señor Aleluya A mí Me gusta Eso Porque No Dejará Mi Alma En El Seol Porque No En Poca Palabra Porque No Dejará Mi Alma La Tumba En El Sepulcro Mire Hermano Jesucristo Que Se quedó Su Alma Ahí No Dice La Escritura Que Al Tercer Día Resucitó Con Poder Y Gloria Y Así Los que Están En Cristo Hermano No Nos Vamos A Quedar Hermano Como Dice La Canción Que Nomás Con Un Puño De Tierra Mentira Del Diabolo Nosotros Nos Vamos Con Aquel Que Va A Un Cuerpo Incorruptivo Alábale A Dios Así Que Usted Hermano Y Yo Tenemos Que Seguir Adelante Tenemos Que Perseverar Tenemos Que Decirle Papá Aquí Estoy Mi Alma Te Alaba Mi Alma Te Alaba Te Busca Señor Gracias Por Lo Que Estás Haciendo Con Mi Vida Gracias Por Lo Que Hiciste En Mi Corazón Por El Perdón De Pecado Porque Cambiaste A Mi Hijo A Mi Hija Gracias Señor Dale El Aplauso Señor Ponte De Pie Por Favor El Señor Aquí Me Enseña Me Enseña Que Aquí Hay Vidas Almas Que Estaban Afligidas Por Lo Que Están Pasando Por Lo Que Están Viendo Por Lo Que Está Sucediendo Pero Dice El Señor En Esta En Esta Tarde Dice El Señor Mías Son Las Almas Y Cerca De Dios Dios Hermano Robert Cerca De Dios Y Nos Da Una Oportunidad Más Y Nos Da Una Second Chance Y Nos Da Una Second Chance Yo Te Lo Digo Porque Él Me Lo Dio A Mí Esa Segunda Oportunidad Y Quizás Dirás Y Una Tercera No Me Dará Una Tercera Dios Te Puede Dar Una Tercera Chance He Can Give You A Second Chance He Can Give You A Third Chance Tercera Tú Y Yo Tenemos Que Aprender A Perdonar Setenta Vez Siete Para Que Esa Alma Pueda Se Liberada Para Que Tú Y Yo Puedamos Ser Guerreros Guerreras De Dios Sabes que cuando un Alguien que se dice cristiano y no siente el amor de Dios Ni aun por su pastor ni aun por la pastora o por la hermana o la hermana o por el músico Algo Algo ha pasado en su corazón Pero su alma está angustiada Su alma está triste Se está secando Y Jesús le dijo a la mujer Si tú me pidieras de beber Yo te daré agua Agua de vida eterna Si tomaras del agua que yo te doy jamás Tendrás jamás Correrán dentro de ti ríos de agua Mmm Dios está tratando Con 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 usted Conmigo Él quiere que Que le creas a Él Él quiere que camines con Él Él quiere que cambies Lo que falta que cambiar Mmm Cuando llegaba aquel ciego gritaba Y le decía Jesús Ten misericordia de mí A veces tenemos lugares en nuestras En nuestras vidas que necesitan ser cambiadas Y a veces nos dejamos ganar por esa influencia del enemigo Cuando tú bien sabes que perteneces a la familia de Dios Y aquel ciego gritaba Y la gente le decía cállate Ya no lo molestes Y dice que él gritaba Marrecio Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús se para Y dice alguien me llama Tráiganme Tráiganmelo Y le dijeron Calla el maestro te llama El maestro Te quiere ver El maestro Te va a ayudar Y le dijo Aquel ciego Lo pararon en frente de Jesús El maestro de Galilea Y le dice Jesús ¿Qué quieres que yo te haga? Y el Señor Jesús Es lo que nos está diciendo ahora En este momento ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que quite de tu vida? Para que me ames Para que me sigas Para que ames al hermano A la hermana Para que le digas Aquí estoy hermano pastor El ciego solo le dijo Señor Que recobre la vista Me imagino que llorando Con lágrimas en los ojos Que yo quiero ver A mi madre A mis hermanos A mi padre No sé si estaba casado Y le dijo el Señor Que tocó sus ojos Y al momento Bartimeo Recobró la vista Todo está de que tú quieras Todo está en que tú Le busques a Él Yo te hago una pregunta ¿Quieres que Dios Y su Hijo Amado Y su Hijo Amado Cambie algo Cambie algo en ti Yo te voy a pedir Que pases Yo quiero orar por ti Si Dice el Señor Si mi pueblo Se humillare Y clamara a mí Yo desde el cielo Iré Y perdonaré Y sanaré Habrá alguien Que quiere pasar Pase hermano Hermana Pase Hay cositas Que Solo La mano de Dios Puede Transformar Pase hermano No somos perfectos Todavía Todavía no estamos En el cielo Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga Hermana Voy a pedirle A mi hermana Sochi Que me ayude A orar Por las hermanas Por favor Sochi Pase Alguien más Quiere pasar Somebody else I want to pray For you Come on God is good He want to give you peace He want to give you love Oh He He's a good God Mmm Aleluya Toca Señor Tu hija Marta Toca la bendicela Cambia lo que tengas Que cambiar Pero que siga Caminando Que siga enamorada De ti Jesús Ayúdale Con sus hermanos Sus hermanas Señor Pero que su alma Te alabe De día Y de noche A todas horas Haga lugar Para ti En su corazón En su alma Y en su mente En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toca Señor En su hermana Maricruz Tienes que cambiar Algo Señor En su vida En su mente En su corazón O en su alma Padre Él aquí Señor Maricruz Te ama Señor Pero Señor Es atribulada Señor Necesita Señor Un toque especial Sus hijos Señor Ella quiere Señor Mira Mira los salvos Pones un corazón Señor De carne Que sientan Que lloren Que te busquen Padre Ayuda Ayuda a esta madre Necesitada Padre En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Yo le bendigo Padre Con la bendición Tuya Hago libre Esta familia En el nombre De Jesús Bendice Le dale fortaleza Bendice Oh Señor Le bando Señor Toca Tu hija Ayúdala En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toca Su vida Señor De Leti Cambia Señor Lo que tengas Que cambiar Pero yo sé Que ella Te ama Por eso Ella es Que viene Señor A buscarte A honrarte Y a darte La honra Y la gloria Cuidas Sus hijos Sus hijas Cuidas Señor Sus nietos Nietas Bendice Señor A sus sobrinos Sobrinas Bendice Su vida Espiritual Que haya lugar Para ti En su alma En su ser En su mente Tócala Y bendice La Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Recibe 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 Perdón Recibe Sanidad En el Nombre De Jesús Aleluya Amén Dale Gracias A Dios Dice Señor Mira Hay muchas Muchas aflicciones Y mirado Pero de todas Ellas Yo te ayudaré Le dice Dice el Señor En el nombre De Jesús Restauro Lo caído Restauro Lo Lo que no era Que sé Pongo esa paz Aquellos que Ahora los han mirado Que me han dejado Ya no son los mismos Pero tú Muestra el amor Muestra el amor Muestra mi amor Muestra mi amor Porque ahí Mostraré mi gloria Y mi poder Hija Recuerda Que antes Que nacieras yo Te escogí Del vientre De tu madre Aleluya Mamá está bien Camina por calles De oro Mamá está bien Y ella me ha dicho Cuida Mi Fija Uh Araba Santa Cuida La proteja Cuida La proteja Yo bendigo A su hija A su hija A su hija A su hija Mamá Y hermano Padre Y su vida espiritual Gracias Thank you Jesus Dile Gracias Oh Sana Enveje Cosas nuevas Esperanza Dice el Señor Empezada Empezada Mi obra Y tus ojos Lo verán Bendice Señor A mi Hija Señor Esperanza Ella necesita Padre Mira con sus ojos Padre Bendice A sus cambios Que vas a hacer Padre Y Señor Usa Luisito Padre Para que Él sea una lámpara Encendida Padre A su compañera Señor Que ella mire Señor The big difference En los cristianos Y los que no son cristianos Padre Ayúdanos Padre Gracias Que trajiste Señor A Luisito Y a su compañera Bendícelo Cuídalo De todo mal Yo le bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sana Señora A su hijo Sana Señora Aún A sus nueras Sana Señora A sus nietos Padre En el nombre Sobrepoderoso De Jesús Recibe Sanidad Del cielo Dale Gracias Dale Gracias A Dios Cantemos Un canto Amén A ver Jimmy Cántele Cántele Al Señor Aleluya Cántele Que ya nos vamos a ir Le amo Dígale Dígale Con toda su alma Y toda su mente Dígale Te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Es la rosa De Sarón Para mí Dígase Lo con todo su corazón Te amo Te amo Yo te amo Y algún día Su rostro Veré Una vez más Te amo Te amo Yo te amo Es la rosa De Sarón Para mí Te amo Te amo Te amo Yo te amo Y algún día Su rostro Veré Señor Señor Nos vamos De este lugar Más nunca De tu presencia Esperamos Que tu palabra Señor Fue sembrada Como una preciosa Semilla En cada uno De tus hijos De tus hijas Y que esa semilla Brote Y de fruto Señor En el nombre De Cristo Jesús Te lo pido Llévanos con bien A nuestros casos Señor Bendice a cada hijo Cada hija De cada familia Bendice a cada familia Que presente Mamás Papás Hijos Nietos Nietas Retira Señor Al devorador Que no vine La casa Que no destruya Mala familia La protegemos En el nombre Del padre En el nombre Del hijo En el nombre Del Espíritu Santo Y el pueblo De Dios Dice Amén Dale el aplauso Señor Saluda a tu hermano A tu hermana Y nos miramos El jueves Al estudio bíblico A las 7 de la noche Y el domingo Que viene A las 2 Dios le bendiga Hermano